ay no que miedo con mi mamá, ay me he dicho para volver temprano, ay si, ay si me voy a dejar pelacha, ay no, ay si me va a sacar mi quicha mi mamá, ay no, ay, alo mami, alo gamba, mira a ver, donde estas, mira ya son las 6 de la mañana, yo te he dicho a la 1 que vengas, ay vas a ver, hoy te voy a ir, shangue todo tu picho y todo tu pie para que te pase la rechuga, te voy a echar aquí en tu cote, escucha yo te voy a hacer pelacha, eso mierda, para que seas bien fea, te voy a reventar la escoba en tu lomba, que es como robada vas a ver, no ya me va a hacer pelacha, ay te voy a echarle, yo te voy a echarle, ay no digas eso mamá, ay ya, mamá, ay no va a ser tuve